Amigos de Once, qué gusto saludarlos desde Verde Valle. Esta mañana pudimos platicar con Isaac Elcone Brizuela, quien ya había sido dirigido por Tomás Boy en 2013 cuando llegó al Atlas. Habló de la capacidad que tiene Boy Espinosa para potencializar a los jugadores, para sacar la mejor versión de ellos en pro del equipo. También despejó dudas, dice que está comprometido con Chivas, a pesar de que hay rumores que lo ponen con rayados. Vamos a escucharlo. Pues simplemente que yo en mis cualidades, obviamente me tuve que ganar una confianza en los primeros partidos o en los amistosos. Jugaba, por ahí entraba a cambio con él, con Tomás, en los amistosos. Me fui ganando poco a poco su confianza. Y bueno, creo que al jugador también dándole algunos partidos, te das cuenta si en realidad está preparado. Y bueno, Tomás confió en mí, me sentí con esa libertad y con esa confianza de ver que un entrenador creía en mis cualidades. Así que simplemente desarrollé mi fútbol y bueno, también los compañeros que tenía al lado que me arroparon bastante bien. Fue por eso que tuve un buen torneo y lo comento. A los compañeros que aquí no han tenido tantos minutos, que ahora les toca estar con Tomás o ver la posibilidad de jugar, se sienten de la misma manera porque obviamente el estar algunos partidos sin tener actividad y ver que es un entrenador nuevo, pues obviamente uno quiere mostrarse y recuperar ese puesto. No, simplemente fue una publicación sin tratar de alarmar a la afición. Este torneo renové con Chivas y bueno, estoy comprometido con esa institución. No he hablado con ningún otro equipo, no he tenido acercamientos, ni el representante no ha comentado nada, así que estoy comprometido al 100% con este equipo. Yo he dicho que quiero quedar aquí toda mi carrera, retirarme. El Guadalajara partirá a las 2 de la tarde con rumbo a Morelia para enfrentar mañana a Monarcas por la fecha 14 del torneo. Ese es el reporte, un saludo. El Guadalajara partirá a Monarcas por la fecha 14 del torneo.